Si pudiera sentir la luz que habla por ti, tal vez los giros del sol podrían llenar tu canción. No hay paredes sin fin, ni hay un mundo de sal, tú irás cambiando tu ser, limando tu ser, tú irás. Poco a poco tus miserias te deshojan, llamaradas verdes azules te agigantan, ese hielo que antes era una mortaja. Es fuego, te lo doy. Poco a poco tus miserias se deshojan, llamaradas verdes azules te agigantan, ese hielo que antes era una mortaja. Poco a poco tus miserias se deshojan, llamaradas verdes azules te agigantan, Poco a poco tus miserias se deshojan, llamaradas verdes azules te agigantan. Poco a poco tus miserias se deshojan, llamaradas verdes azules te agigantan.